Finalmente mi Julio se casa. Él me dice que es una mujer muy decente, muy dulce. ¡Ya déjense de... Me voy a casar! ¿En serio te quieres casar con el jardinero? ¡Claro que me quiero casar con Julio! ¿Y no es personal, Julio? No hay problema, Dani. En el fin de semana viene toda la familia de Julio. Quiero que vean que somos una familia perfectamente normal. Disfruta tu boda. ¿Y estas fotos? Las recorté de una revista, pero están todos sonrientes. Dan mejor impresión, ¿no crees? Hola, ma. ¡Mijito! Mira, ma. Ella es... Hijo, pero ¿por qué no me dijiste antes? ¿De qué? Es la nieta, es Diana. Y su marido, Gerardo, su madre. ¡La nieta! ¡Bienvenidos! Podría ser tu abuela, literalmente. Además, me llevo unos años. Y me imagino que es una mujer simpática, ¿verdad, compa? Gracias, compa. Porque si no es simpática, ay, don Guillermo. Hagamos un brindis ya que estamos todos aquí. Por Dios, Gerardo. ¿Cuándo nos has visto tomar tan temprano, por favor? A ver, yo también quiero que la abuela sea feliz. ¿Pero qué le costaba conseguirse un güey de su edad? ¿Dónde quieres que la abuela consiga a un señor de su edad? Digo, no creo que quede ni mucho. Pues este es un regalo de parte de todos nosotros. ¿Cómo me veo, eh? Sí va a ocupar unos arreglitos. Esa Rafaela tiene nombre y todo. Claro que tiene nombre. Son unos rancheros resentivos. ¿Te aseguro que este es el tipo de familia con el que quieres emparentar? Deja de verla porque vas a tu tía abuela. ¡Adiós, abuelos, dios! Somos un total desastre. ¡Rafa! ¿Y ahora qué pasó? Pero buenas personas. ¿Me dieron cuenta de cómo estaba bien contentote, mi compa? ¿Eh? ¡Bendigo, motherfucker, eh! Perdón, madrina, no lo digo por usted, digo.